Madre, mándame un pañuelo, que huele a cosas del sur Que huele a cosas del sur Madre, mándame un pañuelo, que huele a cosas del sur Que hace tiempo, madre, que no vuelo a Nazareno y a Cruz Que lo piso un toro brado, tíralo en el olivá, tíralo en el olivá Que esta gente a mí me está cambiando hasta la manera de andar Y cada vez que lo vuelo, mira si huele a un pañuelo Están alejando al sur, que viven en el extranjero y no hay otro más Andaluz Amárralo a un rociero, que no se vaya a soltar Que no se vaya a soltar, amárralo a un rociero Que no se vaya a soltar, que huele a polvo, tomillo y romero Cuando vuelva la hermandad Madre en el tembedero, déjalo de madrugá Déjalo de madrugá, que le emprende el olorcito mañanero que tiene el campo y la mar Y cada vez que lo vuelo, mira si huele a un pañuelo Están alejando al sur, que viven en el extranjero y no hay otro más Andaluz Ni la distancia ni el tiempo me han podido curar Me han podido curar Ni la distancia ni el tiempo me han podido curar Este pachisco que llevo por dentro, madre a mí me iba a matar Madre coge el viernes santo, pásalo al capatá, pásalo al capatá Que le saca la vieja en su llanto y no lo vayas a la mar Y cada vez que lo vuelo, mira si huele a un pañuelo Están alejando al sur, que viven en el extranjero y no hay otro más Andaluz Madre aunque yo me siento del mundo al más Andaluz Del mundo al más Andaluz Madre aunque yo me siento del mundo al más Andaluz Cuando me acuesto y cuento lo que tengo, me falta el duende del sur Déjalo en los aramagos, en la viña o el trigá En la viña o el trigá Amárralo a la crita un caballo y échalo a galopar Y cada vez que lo vuelo, mira si huele a un pañuelo Están alejando al sur, que viven en el extranjero y no hay otro más Andaluz Están alejando al sur, que viven en el extranjero y no hay otro más Andaluz